El mar escupía un lamento, tan tenue que nadie lo oyó Un dolor de tan adentro, que toda una costa murió Y llora lamentos la nube que enfermó Escriben espantos en la arena el dolor Y arrullan el miedo a un delfín que bebió De un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor Impidamos que esto muera Ven, pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video